Muy buenas tardes de viernes, amigos. Hoy vamos a ver algo espectacular. Vamos a preparar un Kulán en muy poco tiempo y con muy pocos ingredientes. Para quien no sepa lo que es un Kulán, es un volcán de chocolate. Es el bizcochito este de chocolate tan rico que tiene el corazón cremoso y está de muerte, abuela. Pero es que lo mejor de todo es que lo vamos a cocinar en una freidora de aire. Así que esto se va a convertir en un Kulán 3.0 supermoderno. Ya no se lleva al horno, hombre. ¿Te lo has creído? Que sí se puede hacer en el horno, hombre. Lo que pasa es que la receta que vamos a ver hoy es la mejor receta de Kulán del mundo. Y te voy a explicar por qué. Lo primero, porque solo necesitamos tres ingredientes. Lo segundo, porque no lleva azúcar. Y lo tercero, porque tampoco lleva harina. O sea, que es gluten free. Vas a flipar. Vamos a verlo ya, porque es tan fácil. ¡Ay, señor, qué fácil es! Los ingredientes son chocolate negro. Bueno, yo he escogido un 70% de contenido de cacao. Escoge el chocolate que más te guste. Unos huevos y mantequilla. Te dejo las proporciones para sacar 8 bizcochitos de chocolate o volcanes Kulán. Lo primero que tenemos que hacer es fundir el chocolate junto con la mantequilla. Y a mí me gusta hacerlo en el microondas. Y por supuesto, para facilitar la labor, lo que hago es picar un poquito el chocolate así con un cuchillo y lo pongo junto ya en un bol. Añadimos la mantequilla y nos vamos al microondas a dar pequeños golpes de unos 30 segundos, ¿vale? Y removiendo hasta que esto se funde y al mezclar se convierte en una masa, en una pasta homogénea. Ya verás. Pórtate bien, pórtate bien y yo te daré zanahoria, ¿vale? Y luego te dejaré probar el Kulán. Toma. Muy bien. Buen caballito, buen caballito. Mirad, quiero que veáis esto, mirad. Ya tiene calor suficiente y veis como es una trufa. Esto es una trufa perfectamente ligadita. La vamos a dejar aquí reposar un momento mientras vamos a montar los huevos. Pongamos la mitad de los huevos en un bol amplio para montarlos. Para ayudarles a montar y porque le van a dar bastante sabor al postre, unos granitos de sal. Pero muy poca cosa, ¿vale? Y ahora los montamos con la batidora de varillas y si alguien se cree capaz y suficientemente fuerte que lo monte a mano. Oye, que se le va a poner un brazo como poqueya, así. Bueno, la primera tanda de huevos ya la tengo. Mirad, el punto es cuando empiezan a salir picos así. Los huevos han multiplicado el volumen por tres por lo menos y tenemos unos huevos muy cremosos. Tómate tu tiempo porque este paso es importante. Yo he tardado tres o cuatro minutos a caña, dándole caña con la batidora. Vamos a poner el huevo batido sobre la trufa de chocolate que teníamos aquí. Apuramos bien con ayuda de una lengua y ahora le voy a dar un enjuague a este bol porque con los otros huevos voy a hacer exactamente lo mismo, pero hay que partir del bol limpio. Esto es importante, piénsalo. Bueno, se ve, el punto del huevo está listo. Muy bien, lo tenemos todo listo. Ahora vamos a mezclar. Primero mezclaremos esta parte que teníamos aquí, la trufa con los huevos, poquito a poco así. Y a base de movimientos envolventes, quiere decir que envuelven, lo veis, vamos a mezclarlo hasta que se convierta en una crema homogénea, sin grumos, igual y brillante. Vas a observar que conforme mezclas se va bajando todo y por eso tenemos que intentar mezclar con cuidado para que se baje lo menos posible. Pero esto es normal, ¿vale? No te asustes que vamos bien. Vamos, pero que muy bien. Bueno, ya se han integrado los primeros huevos que hemos montado y ahora le vamos a añadir un poquito más para seguir con los siguientes. Y seguimos integrando más o menos la mitad y nuestra masa se va convirtiendo en algo esponjoso y que huele muy bien. ¡Ay, cómo huele de rico esto! Si estuvieras aquí dulce miel verías cómo huele de rico. ¡Madre mía! Vale, y ahora voy a terminar de mezclar con lo que me quedaba en este bol. Con el resto, vertemos aquí la mezcla y terminamos de integrar todo el huevo. Bueno, esto ya lo tenemos. Está perfecto, está brillante. Mira, quiero que lo veas. ¡Qué maravilla! Lo vamos a guardar, lo vamos a guardar en un tupper. Fíjate, lo vierto aquí. Esto ya está listo. Ahora hay que tener un poquito de paciencia porque esta masa sí reposa muchísimo mejor. La guardamos en el frío ¿cuánto tiempo? Tres horas mínimo que repose, ¿vale? Sabéis que como hay muy poca luz, vamos a ver el resultado mañana y yo lo voy a dejar toda la noche. Y no te preocupes porque esta masa aguanta cuatro días en el frío, en el frigorífico, perfectamente. Así que lo voy a guardar y mañana vamos a ver el resultado. ¡Muy buenos días, amigos! ¿Esto no lo he dicho ya antes? Ah, claro. ¿Sabéis qué pasa? Que han pasado dos días porque ayer hizo mal tiempo. Y digo, bueno, pues como pueden pasar hasta cuatro o cinco días, pero quiero que veas cómo está esto al pasar dos días. Mira, fíjate. Es como una mousse. ¡Ay, qué cosa más maravillosa! Bueno, como lo vamos a cocinar en nuestra airfryer, la acabo de precalentar, ¿vale? La he calentado un poquito para que no parta de frío y vamos a hacer la cocción. Mirad, no nos vamos a complicar. Hay aros, hay tazas. De hecho, yo voy a utilizar una taza que voy a pintar con mantequilla para que veáis cómo no hay excusas para preparar este culán en freidora de aire. Y, por supuesto, como digo siempre, todo lo que se prepara en freidora de aire también se puede preparar en el horno. En el horno te diré el tiempo, ¿vale? Porque aquí en la freidora de aire va a ser menor. Rellenamos. Así, hasta la mitad, un poquito más. Dijéramos, pues tres cuartos, aproximadamente. Hacemos así, para igualar un poquito. Y vamos a la freidora de aire. Se va a cocinar enseguida. Ya veréis. Y cocinamos. Seis minutos a 200 grados. El resultado espectacular. Ahora verás. Cuidado no te quemes, ¿vale? Mira qué maravilla de culán en taza. Eso sí, si lo quieres hacer en el horno, aquí te dejo un vídeo donde también preparo esta misma receta, pero lo cocino en el horno. Ahí te lo explico todo paso a paso y, tías, que te va a quedar igual. Mira, 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 mira. Lo ponemos aquí en su platito de café con leche. Te invito a un café con leche. Ah, no, es un culán. Vale, y le ponemos un poquito de azúcar. Mira, azúcar glas, ¿vale? Esto lo hace mucho más como golosón por encima. Atención, eh, mira. Y esto está listo. Ay, madre, qué ganas tengo de probarlo. Queridos amigos, me voy a despedir aquí ya porque lo voy a probar y, imagínate, mi boca llena de chocolate. Eso puede ser un poco deshonroso. Solo decirte que, mira, aquí está la mezcla, la guardas en la nevera, te dura cinco días perfectamente y esto es como cortarse al chichón. Sacas una taza, te haces un culán. Oye, te invito a un culán, te invito a un culán. Venga, vamos a... En un momento tienes culán. Sin harina, sin azúcar, en seis minutos. Súper rápido. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. Esta semana tenemos vídeo. El domingo, no te lo pierdas. Suscribiros al canal si es la primera vez que vienes. Si no me conoces, soy Guillermo Rodríguez. Y vamos a ver vídeos, y vamos a ver vídeos, y vamos a ver vídeos... ¡Ups! Y vamos a ver vídeos muy chulos aquí, ¿vale? Venga. Esto es un culán como Dios manda. El corazón cremosete. Mira, mira, mira. Ay, que se me llena la boca de agua. Uff... 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 Buah, buah, buah. Con estas cantidades que te he dado, te van a salir ocho tacitas de café con leche como esta, ¿vale? Me quiero despedir mandando un fuerte abrazo a mi amiga Maribel y a su hija Laura, que son dos grandes seguidoras del canal, y que les encanta el culán. Viven en el SACA Navarra. Un saludo para vosotras, y esto va a vuestra salud. ¡Va! No, 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 no